Lección cuarta. Conversación. ¿Dónde vivimos? Ustedes viven en un chalip. ¿En el campo? No, viven en las afueras de Madrid. Muy bien. Ahora dígame, ¿es grande o pequeña nuestra casa? Su casa es bastante grande. No, viven en las afueras de Madrid. Gracias por ver el video 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 Conversación Gracias por ver el video Gracias por ver el video